La Unión Europea ha aprobado un paquete de aranceles sobre productos estadounidenses en respuesta a los gravámenes impuestos por Washington sobre los metales del viejo continente. La contramedida del bloque apunta a 3.300 millones de dólares en concepto de importaciones estadounidenses, incluidos el whisky y las motocicletas. Un funcionario de la Comisión Europea señaló que el plan podría implementarse en el mes de julio. Bruselas elaboró la lista de productos en marzo cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de aranceles sobre las importaciones del acero y el aluminio de los países de la Unión Europea. La medida tarifaria de Trump se dirige también a Canadá y México. Este jueves, la directora del FMI, Christine Lagarde, advirtió a Washington sobre las posibles represalias arancelarias de Ottawa y de otros aliados cercanos.